¿Qué tal mis amigos? Reciban un cordial saludo de su amigo y servidor Noé Guadarrama desde aquí del estado de Morelos. Este video va dirigido para aquellos que me han preguntado el acordeón, de los beneficios que tiene un acordeón de cuatro líneas. Tiene bastantes beneficios para ellos. Ahí les dan unos intros que les tengo preparados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!